Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el consumo de finasteride podría provocar cáncer de mama tienes que ver este vídeo puesto que vamos a analizar qué dice la ciencia del rigor más alto al respecto de este tema. El usuario Quique me comentó lo siguiente. Leí que finasteride en hombres puede formar cáncer de mama. ¿Es esto cierto? Pues bien Quique lo primero que te tienes que preguntar es dónde leíste esta información. ¿La leíste en un comentario de youtube? ¿La leíste en un foro? ¿La leíste en un blog? ¿O la leíste en un artículo serio? ¿O en un estudio de rigor que hubiese analizado a una población lo suficientemente significativa como para realizar esta información? En un estudio donde se hubiesen comparado a gente que hubiese utilizado placebo y gente que hubiese utilizado finasteride. ¿Dónde leíste esta información? Si realmente estamos interesados en saber qué es lo que dice la ciencia con respecto a este tema, uno de los puntos de partida debería ser un estudio caso control publicado en 2019. Como apunta este estudio, es cierto que existen diferentes informes de casos que han planteado la duda sobre si realmente el consumo de finasteride podría causar cáncer de mama en hombres. La evidencia epidemiológica previa sobre el posible vínculo entre el consumo de finasteride y la aparición del cáncer de mama es contradictoria. Este estudio tuvo como objeto evaluar si existe una asociación entre el uso de finasteride y el cáncer de mama masculino, después de tener en cuenta los posibles factores de confusión. La población analizada en este estudio fueron todos los hombres mayores de 35 años de Finlandia, Suecia y Dinamarca durante un periodo de entre 8 y 9 años. Los casos con cáncer de mama masculino incidente se identificaron en los registros de cáncer y se emparejaron con 50 controles de población masculina como estruido de densidad, edad y país por cada caso. La información de exposición sobre el uso de finasteride se obtuvo de los registros de prescripción. Los posibles factores de confusión se identificaron utilizando la metodología de gráficos acíclicos dirigidos y se impidieron mediante el uso de información de registros nacionales. La población analizada en este estudio comprendió 1.005 casos de cáncer de mama masculinos y más de 43.000 controles. Las probabilidades de exposición a finasteride ajustadas por los factores de confusión no aumentaron de forma estadísticamente ciclicativa en los casos de cáncer de mama en relación a los controles. Por otro lado, es capital destacar que no hubo una relación dosis-respuesta puesto que el grupo con mayor exposición a finasteride tuvo un menor riesgo de padecer cáncer de mama. Por último, los análisis de sensibilidad no revelaron cambios marcados en los resultados con diferentes definiciones de exposición o para subgrupos específicos. Los autores de este estudio concluyeron que los resultados del mismo no aportan ningún tipo de evidencia que sugiera que el consumo de finasteride pueda causar cáncer de mama en hombres. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer ya que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Por otro lado, sabemos que existen diferentes estudios que relacionan el consumo de 5 miligramos al día de finasteride en pacientes con hiperplasia prostática penigna y la aparición de ginecomastia. Además, según un estudio de 1988, la ginecomastia duplica el riesgo de padecer cáncer de mama en hombres. Sin embargo, la incidencia global de cáncer de mama en hombres no aumentó de forma estadísticamente significativa en los ensayos clínicos que utilizaron 5 miligramos al día de finasteride. En concreto estamos hablando de un 7,8 por cada 100.000 pacientes en el grupo que utilizó finasteride frente a un 8 de entre 100.000 pacientes en el grupo de control. Es decir, que el grupo de control incluso tuvo una mayor incidencia de pacientes que sufrió cáncer de mama. En noviembre de 2009 solo había 50 informes de casos en todo el mundo de cáncer de mama masculino en pacientes con hiperplasia prostática penigna de entre 54 y 88 años que recibieron 5 miligramos al día de finasteride, a pesar de que su uso es muy generalizado y del hecho de que finasteride se convirtió en genérico en 2006. En el Proced Cancer Provincial Trial, donde se analizaron a más de 140.000 pacientes durante un año. Solo hubo dos casos de pacientes con cáncer de mama, uno en el grupo de finasteride y otro en el grupo de control. Estos datos sugieren que el uso de finasteride podría incluso reducir el riesgo de padecer cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama masculino se parece más al cáncer de mama femenino posmenopáusico. Por ejemplo, la positividad de los receptores de estrógeno y progesterona de bajo hulgado nuclear son más comunes entre los hombres y las mujeres posmenopáusicas que entre las mujeres premenopáusicas. Por lo tanto, como los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, como finasteride, pueden prevenir el cáncer de mama masculino, también podrían ser útiles para prevenir el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Por tanto, como ves, no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que el uso de finasteride pudiera causar cáncer de mama en hombres. Y además, el uso de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, como finasteride o utasteride, no solamente podría prevenir el cáncer de mama en hombres, sino que además podría prevenir el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Si quieres saber todo lo que debes evitar al usar finasteride, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.